Rusia puede cambiar su doctrina nuclear Rusia puede revisar y cambiar su doctrina nuclear, dijo en una entrevista el subdirector del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Rajavkov. Según él, la situación actual en torno a la operación militar especial, ha demostrado que la comprensión tradicional de la disuasión nuclear no funciona plenamente, lo que requiere adiciones y ajustes conceptuales. Rajavkov señaló que la necesidad de cambio se debe a los nuevos desafíos y la escalada de los oponentes de Rusia. Admito plenamente que después de algún tiempo, habrá alguna especificación de cuáles pueden ser nuestros enfoques hacia estos temas extremadamente importantes y muy importantes en situaciones de mayor escalada por parte de nuestros oponentes, dijo el diplomático. Una revisión de la doctrina nuclear puede incluir la aclaración de las condiciones para el uso de armas nucleares y el desarrollo de nuevos enfoques estratégicos para garantizar la seguridad de Rusia frente a las amenazas modernas. Estos cambios tienen como objetivo fortalecer la seguridad nacional y adaptarse a las cambiantes realidades geopolíticas.